Hola a todos y bienvenidos al canal Dale Yoga a tu Vida, mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy les traigo una rutina de yoga para tonificar todo el cuerpo al aire libre. Para comenzar vamos a estar en pose perfecta con nuestras piernas cruzadas para conectar con la práctica. Desde ya vamos a observar nuestra respiración, juntamos palmas de las manos, las dos manos van arriba, nos estiramos. Exhalen las dos manos hacia abajo, inhalen nuevamente, manos arriba, conectamos, exhalen abajo. Por última vez y aquí vamos a tomar nuestra palma de la mano derecha y vamos a inclinarnos hacia el lado izquierdo para estirar el lateral, nos devolvemos al centro y ahora hacia el lado derecho. Nos devolvemos y aquí vamos a ayudarnos a levantar y pararnos frente a nuestro map en pose de montaña. Inhalan las dos manos arriba, juntamos palmas de las manos, columna atrás, todo el tronco hacia adelante y quedamos en Uttanasana o pose de la pinza. Llevamos pie izquierdo ahora atrás, pierna derecha queda entre nuestras manos, nuestro tronco va hacia arriba, manos mirando al cielo y quedamos en pose de guerrero 1. Desde ya nuestro cuerpo está firme, una posición bien fuerte para darle equilibrio y estabilidad a nuestro cuerpo. Estiramos nuestras piernas, las dos manos van en cruz y quedamos en guerrero 2. Aquí se contraen las manos, los músculos y nos concentramos. Nos devolvemos, pierna izquierda al lado de la derecha, quedamos en pinza, nuevamente arriba las dos manos, columna atrás. Exhalen abajo, pose de la pinza, de pie, pierna derecha atrás, pie izquierdo queda entre nuestras manos. Nos incorporamos arriba las dos manos y quedamos nuevamente en guerrero 1. Exhalen, las dos manos van en cruz, tensamos todo nuestro cuerpo y quedamos en guerrero 2. Nos devolvemos, quedamos frente a MAP, nuevamente en pinza. Piernas activas, piernas activas, tomamos el aire y aquí vamos a llevar nuestro cuerpo en tabla. Buena posición para seguir tonificando todo el cuerpo, glúteos activos, abdomen y aquí vamos a hacer perro boca abajo y vamos a llevar lo más atrás posible nuestra pierna derecha. Todo el cuerpo está firme. Se fortalece la espalda, los brazos, nuevamente quedamos en tabla. Exhalando perro boca abajo y al mismo tiempo pierna izquierda hacia arriba, hacia atrás. Nos devolvemos, quedamos en tabla. Una vez más y vamos a quedar en perro boca abajo. Talones pegados al suelo. La espalda tiene que quedar recta. Y nuestro pecho es como si quiere tocar el piso. Buena posición para tonificar cada parte del cuerpo. Aquí vamos a quedar en pose de diamante. Nos sentamos encima de nuestras piernas. Las dos manos van hacia las rodillas y vamos a hacer círculos con el tronco. Lento. Le damos un pequeño masaje a la zona lumbar, a los intestinos. Ahora, rotación hacia el otro lado. Disfruten el movimiento, que es bastante placentero. Aquí salimos de la posición de diamante y quedamos como en el inicio, en pose de diamante. Y vamos a hacer la postura sentada lateral de torsión. Mano izquierda arriba y vamos a inclinarnos total hacia nuestro lado derecho. Postura de flexión lateral, que nos ayuda a la apertura del torso. Nos devolvemos y vamos a hacer la torsión ahora hacia el lado derecho. Inhalando, mano derecha arriba y vamos a inclinarnos total hacia el lado izquierdo. Nos devolvemos las dos manos arriba y exhalen abajo. Nos relajamos. Vamos a conectar. Para finalizar, observen el cuerpo ya más activo, más enérgico. Damos gracias por esta práctica. Manos frente al corazón. Namasté. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.